¡Oh! ¡Cuidado, mi amor, mi amor! ¡A ti, compañeros! ¡Vamos, todos, vamos a bailar! Yo me pregunto, al matrimonio se va a que... ...a estar sentado, a chatear, o se va a bailar. ¡Ciudad, maestros! A ver, se llevó la palaquita a hacer bailar. ¡Ciudad, maestros! ¡Ciudad, maestros! ¡Gracias! 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 Es la primerísima chocla con el equipo. Que logra la señora Nancy Huerta. Que logra... Que logra... Que logra... Que logra... Que logra... Es lo mismo, 4 febrero. Somos aniversario de la Marguerita Internacional. 25 años. Me sacará. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video